¿Cómo estás? Yo soy vecina y amiga de la radio. Así es, así es. Nos pasó el teléfono María también, María Falla, a quien agradecemos la producción. Y bueno, nos contó, nos estuvo contando de los distintos recibimientos que tuviste en Buenos Aires el fin de semana pasado. Sí, el Club Atlético Independiente, de quien soy hincha, desde que tengo su razón, además me crié en la vecina, así que bueno, me invitó a hacerme un homenaje, no solamente a mí, hizo un homenaje a la mujer en realidad, así que éramos la arquera del seleccionado y yo, éramos las únicas que estábamos en la selección, porque somos prácticamente las únicas hincha de Independiente. Y bueno, después armaron un equipo que salió a la cancha, nos regalaron un cuadrito con un recuerdo y bueno, el público nos aplaudió, nos abasionó, porque salimos con la camiseta, que nos habían calado. Qué buen reconocimiento, claro. Y salió a la cancha, así que bueno, y después saludamos como los jugadores, y además con los jugadores nos sacamos fotos y saludamos con ellos, mezclada entre los jugadores, saludamos también. Qué lindo. Fue un momento muy emocionante, a mí todavía hoy se me pone la piel de gallina, porque vos imagínate, hincha de Independiente, fanática, porque mi viejo me hizo hincha de Independiente, así que estar ahí pisando el césped de la cancha, ya lo había pisado, pero así en esa forma de poder mezclarme con los muchachos y toda esta historia, fue emocionante y no sé, no se puede contar la emoción, el halago que sentía en ese momento. Qué lindo, qué lindo, la verdad que bueno, también semejante reconocimiento, ¿no? Muchas de las notas anteriores que hicimos aquí en la radio contábamos un poco de tu historia, ¿no? De haber participado en aquel mundial, para recordarlo, ¿no? De uno de los primeros mundiales de fútbol femenino. Sí, acá en América fue el único. Mirá. El primero y único, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho este mundial. Porque los mexicanos aprovecharon del mundial 70, con todo lo que había quedado, y bueno, hicieron el mundial 71 de mujeres y la verdad que tuvieron un éxito total. Hace un... Venimos siguiendo nosotros, bueno, en los mundiales. Y te tocó, hace en el último mundial, ir a estar también con tus compañeras, ¿no? Encontrarte con esa primera selección de mujeres en el mundial de Francia, fue si mal no recuerdo, ¿no? No, a mí no me tocó esa suerte. Ajá. Te explico por qué. A mí no me encontraban. Ah. En el mundial de Buenos Aires, acá en Córdoba, hace 10 años. Sí, sí, sí. Hace 3 años empezó Lucila Sandoval, que fue la creadora de pioneras de fútbol femenino, una muchacha que fue arquera de Independiente, de San Lorenzo, de Olbo, y bueno, varios clubes más. Estuvo en Europa, o sea, es conocida, recontra conocida por los periodistas y por los diarios y por todo, ¿no? Y ella fue la creadora de pioneros y la que se propuso reunir a aquel seleccionado que fuimos nosotras y lo reunió y le faltaba yo. Me encontró de casualidad porque alguien comentando así, así, que vos fuiste jugadora, así, 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 así. Le mandaron la foto y ahí empezó esto. Ahora empecé yo a todo lo que tuvieron las chicas, mis compañeras antes, lo empiecé a tener ahora, de que me llaman de todos lados, que me invitan, viste, así, así, un halago, ¿no? Pero a mí me llegó un poquito tarde, pero bueno, nunca es tan tarde. Siempre es bueno. Yo me perdí el viaje nada más. Claro, claro. Pero bueno, se vendrán otras cosas. Sí, por supuesto. Y te pregunto, Pelu, acá, con las chicas del fútbol, hay muchas chicas que están jugando fútbol femenino acá en las sierras chicas. ¿Cómo te sabés algo? ¿Te juntás con ellas? ¿Te mensajeás con las chicas? No, yo tengo una seria amistad con alguna de las chicas, por ejemplo, por Arco Ires Fútbol Club, abriendo la cancha. Son las chicas que me hicieron el primer homenaje acá en Córdoba, fue en un filio, y son las que tengo un contacto más o menos seguido. ¿Deportivo a veces o no? ¿No fuiste a la cancha a jugar con ellas? No, ¿no? No, estuve, en el día del homenaje jugué un partidito, que me hicieron ahí cortito, y me invitaron también de la Facultad de Psicología la vez pasada. Y me hicieron un homenaje también, me hicieron regalos, me invitaron ellos, y jugué también al fútbol con ellos, porque yo a los 75 años todavía me da ganas de... Yo la verdad que nunca... Todo lo que me está pasando, ni siquiera me atreví a soñarlo. ¡Qué linda! Poder vivir todo esto y estar jugando a la pelota, corriendo atrás de una pelota, dentro de la muchachada, a mí me da, no sé, una emoción tremenda, y es un halago para mí. ¡Qué lindo, Pedro! No, me siento muy bien, me siento muy halagada, muy emocionada, y bueno, esto, te digo, se me pone la piel de gallina, y me emociono hasta las lágrimas, porque el otro día en la cancha, las lágrimas no se podían contener, y eso hoy lo cuento, y me emociono a punto de llorar, porque aparte viste que las viejas son un medio llorona. Che, qué bueno, te van a hacer un reconocimiento aquí en Río Sollos también, que bueno, fue postergado, vamos a decirlo así, se ha pasado para más adelante, pero te van a hacer un reconocimiento. Sí, a ellos todavía no me dijeron nada, yo recién ayer me reuní con Paula y con Andrea Leguizamón, y habíamos quedado con eso, y yo se impongo, porque como ayer después que nosotros nos reunimos, salió la noticia de que se iba a postergar todo lo que fuera actividad con mucha gente, se iba a postergar, así que bueno, supongo, no sé, todavía no me, a mí no me han dicho nada. Bueno, hagamos de cuenta que no vamos a soplar la noticia entonces, pero bueno, sí, sabemos que hay muchas actividades que se han suspendido y que se postergan, vamos a decirlo así, para más adelante, para cuando esté un poco más tranca la situación. Pero bueno, la verdad que un gusto conversar con vos, hacerte por supuesto el homenaje desde aquí, nos contó María la noticia de que habías sido a tu independiente querido y bueno, también queríamos que lo escuchen los vecinos, para que sepan y que estemos muy orgullosos de que aquí en Río Ceballos estás vos aquí como vecina, una de las pioneras del fútbol femenino, que como bien decía antes, está en expansión, es impresionante cómo crece la cantidad de chicas que juegan ahora al fútbol, digo, ¿no? ¿Lo habías imaginado alguna vez a eso? A mí me asombra, me asombra como, como, o sea, de golpe empezó a ver por todos lados, siempre el juego fue Benin y estuvo, lo que pasa es que ahora desde chiquita, antes nosotros no nos, no sé, no nos animábamos a decir que jugábamos a la pelota, a ver si se escondía o no, yo no, yo en mi familia no tenía problemas, a mí mucha gente que, como decía yo, a veces para nuestra familia, las mamás, este, machona es esa pelota, ¿viste? Que no es para las nenas, ponele, para decir algo medio bruto, pero, este, era así antes, antes, igual la mujer, como yo decía la vez pasada, creo que también lo dije ahí, este, no nos permitíamos ni siquiera alzar un poco la voz, hoy la mujer sale a la calle, hace, este, piquete, hace todo, por eso exagera un poco, yo a mí hay cosas que no me gusta que haga la mujer, pero bueno, este, yo no, las nuevas formas, ¿no? A mí me gusta que la mujer salga adelante, yo les dije a las chicas cuando ustedes necesiten algo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a apoyar, por supuesto, que voy a apoyar el fútbol femenino, y digo, adelante chicas, y voy a luchar para que ustedes sigan adelante en forma ordenada, y en forma como corresponde, a mí me encanta que la mujer desde chiquita, porque eso va a hacer que el fútbol femenino sea grande y salga a la luz, porque hay chicas que juegan muy bien y se ríen porque yo digo, están jugando mejor que los hombres, ojo, ¿eh? Claro, bueno. Yo soy de Independiente y si le ponemos un equipo femenino a los de Independiente hoy le ganan. Un mirado. Bueno, la verdad que un gusto conversar con vos, Pelu, y bueno, también acá desde la Buenavista Radio, por supuesto, el gran homenaje que te hacemos siempre, que hablamos acá del fútbol femenino, por ahí la podemos llamar a la Pelu para que nos cuente un poco qué opina ella también, porque también sos parte de eso. Así que te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho el contacto con la Buenavista Radio. No, al contrario, les agradezco a ustedes que me tengan siempre presente y como le dije a Mario una vez y al esposo cuando estuve, cuando necesiten o cuando quieran que yo participe de algo, estoy a sus órdenes, para eso tienen mi teléfono. Ahí está, buenísimo, muchísimas gracias, un beso muy grande, ahí está. Igualmente, muchas gracias. Ahí está amigos, amigas, hablamos con Esther Ponce alias La Pelu, más conocida como La Pelu, ¿la conocen? Bueno, es una de las pioneras del fútbol femenino aquí en Río Ceballos, en Argentina, vamos a decirlo así, porque fue parte de una de las primeras, de la primera selección de fútbol femenino que hubo en nuestro país.